¡Suscríbete al canal! 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 diario como barcos, colchones y papel. Por este motivo, el papiro constituía un símbolo natural de la propia vida y del marjal primitivo del que procedía. Se creía que estas plantas que podían alcanzar los 3 metros de altura sostenían el cielo y por eso muchos templos fueron construidos con columnas en forma de papiros. En los jeroglíficos el rollo de papiro posee connotaciones reales y significa también el libro y el conocimiento. Para fabricar rollos de papiro se colocaban tiras de médula de esta planta formando ángulos rectos una encima de la otra y se pegaban. Enrollar y desenrollar los papiros simbolizaba dos aspectos del conocimiento, el destinado a todo el mundo y el que se reservaba para un círculo interno de iniciados espirituales. Esta planta era tan importante para los egipcios que las diosas eran representadas sosteniendo un tallo como cetro mágico. En la mitología griega el laurel simboliza a Apolo que lleva en la cabeza una corona fabricada con sus hojas. En la antigua Grecia se otorgaban coronas de laurel a los vencedores de las olimpiadas, de los certámenes poéticos y de las conquistas militares, por lo que suele considerarse como símbolo de la victoria. La expresión poeta laureado tiene su origen en esta antigua práctica. La cruz celta, que en la actualidad se representa como una cruz sobre un círculo, hunde sus raíces en la era pagana precristiana y se remonta al año 500 antes de cristo. Los celtas, pueblo indoeuropeo, habitaron grandes zonas de Europa central, España, Irlanda y Gran Bretaña entre los siglos V y I antes de cristo. Eran animistas, es decir, creían que todo lo perteneciente al mundo natural contenía espíritus o entidades divinas con las que los seres humanos podían establecer relación. Como símbolo pagano, la cruz celta combina el círculo femenino y la cruz masculina para formar una imagen de fecundidad y unión sexual. La cruz estaba asociada a los cuatro puntos cardinales y al flujo del tiempo, el círculo con los ciclos de muerte y renacimiento, y en el centro, allí donde el tiempo se detiene, con el punto de entrada al inframundo. La cruz celta pasó a ser el emblema de la iglesia cristiana cuando los celtas se convirtieron al cristianismo. Los aztecas alcanzaron el dominio político y militar durante los siglos XIV, XV y XVI y llegaron a controlar grandes zonas de América central. La principal ciudad azteca, Tenochtitlán, se fundó en el lugar que ocupa en la actualidad México DF, y en ella las excavaciones han revelado sus asombrosos logros arquitectónicos y artísticos. Los aztecas poseían una tradición mitológica y religiosa que incluía el culto a cientos de dioses y la práctica de sacrificios humanos. Desaparecieron en el siglo XVI tras la llegada de los conquistadores españoles, cuando la población fue devastada por las guerras coloniales y las enfermedades que los colonos llevaron al nuevo mundo. Muchos mexicanos contemporáneos descienden de los supervivientes aztecas y hoy en día más de un millón de ellos habla la lengua nativa, el náhuatl. Las calaveras son frecuentes en el arte azteca y representan los cráneos de los sacrificados. Los estantes de calaveras que se encuentran cerca de los templos muestran cientos de cráneos, reales o tallados en piedra, para conmemorar los sacrificios en honor de un dios. Se utilizaban como símbolos de la derrota y la humillación para intimidar a las poblaciones sometidas. Durante su periodo clásico, del año 250 al 900 d.C., los mayas realizaron sistemas matemáticos y astronómicos. Un punto representa una unidad y una línea recta 5 unidades. También fabricaron telas decoradas con símbolos. Un motivo común era un rombo, que representaba el universo y el camino que recorría el sol por el cielo. Entre los símbolos mayas se incluyen formas animales y su famoso calendario. El calendario maya es un sistema de 17 calendarios distintos y sincronizados. La civilización inca floreció entre los años 1200 y 1533 d.C., fecha en que el conquistador español Francisco Pizarro dio muerte al último emperador. Los incas creían que descendían del sol, pensaban que los lugares sagrados como Machu Picchu eran espacios de poder donde se amplificaba la energía espiritual. Para los incas, la serpiente representaba el intelecto, el puma el valor y el cóndor el equilibrio y la vida en otra dimensión. El cóndor, con sus tres metros de envergadura, es la mayor de las aves voladoras del mundo. A causa de su elevado vuelo se lo identificaba con las cumbres montañosas y era considerado el guardián del rayo. Los incas identificaban al cóndor con el dios sol, Piracocha, y lo adoraban como una manifestación del propio dios. En la cultura incaica, el cóndor simboliza la vida en otra dimensión tras la muerte. Muchas de las historias de la creación de los indígenas americanos atribuyen a los animales el origen del universo porque los consideran antiguos, en contraposición con los seres humanos relativamente nuevos sobre la tierra. Por eso resulta natural dirigirse a los animales en busca de conocimiento y sabiduría. En muchos tótems, la figura humana está en la parte inferior y no en la superior, lo que refleja la responsabilidad humana de honrar y cuidar de otras especies. Los tótems eran animales mentores y protectores, y cada clano o tribu mantenía una relación especial con unos animales concretos. Por el contrario, las posteriores culturas europeas y de oriente próximo separaron a los animales de los seres humanos, y los hebreos y la iglesia católica prohíben adorarlos. Los antiguos egipcios y los primeros cristianos veneraban a los gatos, pero durante la Edad Media fueron perseguidos al considerárseles familiares de las llamadas brujas, por lo que la iglesia los convirtió en anatema. Los gatos simbolizan la independencia y la unión de lo espiritual con lo físico y de lo psíquico con lo sensual. Representan también sabiduría, manifestando confianza y seguridad en sí mismos cuando se les hace frente. Alcanzan la cumbre de sus poderes por la noche y se les asocia con la luna. Por último, muchas de las plantas que cultivamos y que nos son útiles poseen un significado simbólico. Debido a la importancia de la agricultura para la supervivencia de las antiguas civilizaciones, el trigo y el maíz fueron santificados en sus mitologías y se convirtieron en emblemas de sus dioses y diosas. Recientes descubrimientos genéticos sugieren que la domesticación del maíz tuvo lugar hace 9000 años en el centro de México. Los mayas consideraban al maíz como un regalo de los dioses y su cultivo constituía una actividad sagrada. Según el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, el hombre fue creado del maíz. El descubrimiento de la montaña de maíz donde se escondían las semillas de esta planta es uno de los cuentos mayas más populares. En Asia, el omnipresente bambú posee multitudes de significados. Es un símbolo de la cultura oriental y se utiliza para la construcción. También simboliza la gracia y la fuerza. Su capacidad de doblarse con el viento sin romperse simboliza la resistencia. Sus tallos unidos simbolizan también los pasos budistas hacia la iluminación. Por su parte, en todas las culturas, las flores han comunicado la belleza profunda y la brevedad de la vida. El significado simbólico de las flores varía de una cultura a otra. Por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XIX, el lenguaje de las flores se cultivaba como un arte social. Se escribieron guías para definir el significado de cada flor, simpatía, amor, rechazo, y se regalaban ramos tussimussi para comunicar un mensaje secreto a otras personas. Los tulipanes se asocian con Holanda, pero su origen fue el Imperio Otomano. La palabra tulipán deriva de tulvend, que significa turbante. En la Europa de principios del siglo XVII, se comerciaba con sus bulbos como si fuesen acciones. El tulipán como símbolo de estatus social fue utilizado para decorar los hogares de familias acaudaladas. En Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, el tulipán se convirtió en símbolo de esperanza y riqueza tras la guerra, y esta flor se elige a menudo como logotipo de instituciones financieras. Entre los peces, la carpa merece un párrafo en las culturas orientales. Como la carpa nada contra la corriente, los japoneses la asocian con la perseverancia en la adversidad. Representa el valor, la aspiración y los logros en el mundo. El día de los niños, los japoneses exhiben cometas y mangas de viento con forma de carpa para invocar la fuerza y el éxito de sus retoños. En el arte y la literatura chinos, una carpa saltando simboliza un salto en el estatus social obtenido mediante la promoción o el matrimonio. El pulpo simboliza el misterio, la flexibilidad, la fluidez, la inteligencia, la adaptabilidad y la imprevisibilidad. Es una criatura lunar a la que afectan las mareas y las fases de la luna. Vive en el siempre cambiante fondo del mar, y al no tener esqueleto, puede moverse con rapidez y escapar de los lugares más estrechos. Tiene la capacidad de desprenderse de uno de sus brazos para liberarse de un depredador. El pulpo simboliza la creatividad al moverse hacia sus objetivos de forma poco ortodoxa y gracias a su habilidad para desprenderse del exceso de carga emocional o física. Entonces, como hemos visto, los símbolos rigen nuestras vidas de un modo más o menos perceptible, y son la principal característica que nos ha permitido dar un salto evolutivo con respecto a las demás especies, convirtiéndonos en el único animal simbólico en este pequeño planeta que simbólicamente llamamos Tierra. Gracias. Gracias. Gracias.